Mientras recorres la vida, tú no me has borrachado, unido por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Atención a la estrofa que sigue. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Muy apto para este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo es? Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha con nosotros a caminar, Santa María, ven. Lucha con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y en la hora de nuestra muerte, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén, siéntense mis hermanos, por favor. La renovación carismática católica es un don, es un regalo del amor de Dios para la Iglesia. Y ese regalo hay que ponerlo a trabajar. Por ahí empezábamos nuestra reflexión en la predicación anterior. La gran diferencia entre los regalos o los dones terrenales y los dones celestiales, es que los dones terrenales, si los entregas, te empobreces. En cambio, los dones celestiales, cuando los entregas, cuando los pones a trabajar, crecen. Recibes la caridad, pones a trabajar el don de la caridad, crece la caridad. Es una realidad maravillosa que la debemos tener muy presente. Y por eso, en la predicación pasada nos preguntábamos ¿Qué tiene para dar la renovación carismática a la familia hoy? Y hemos hecho una lista. Empezamos despacito y fuimos acelerando, acelerando, pero vimos diez regalos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero pensando en otra realidad que a todos también nos toca. Y es la realidad de la Iglesia. No vemos la Iglesia por descontada. La Iglesia, como Madre, nos da tanto, pero también como Madre nos necesita. Tú piensa, por ejemplo, en tu mamita, en tu mamá. Y piensa todo lo que una mamá le da al hogar. Pero piensa también, por favor, piensa también, por favor, que tú tienes un deber con esa madre. Esa madre que a veces nos parece tan enferma, poco atractiva, herida. Decía el escritor Petrarca, por allá a la altura del siglo XIV. Decía que la Iglesia parecía como una anciana leprosa, pero sigue siendo mi madre. Y es necesario pensar que si descuidamos el manantial, si descuidamos a la madre, que es la Iglesia, salimos perdiendo todos. Nosotros, como Renovación Carismática, ¿qué tenemos que darle? ¿Qué tenemos para darle a nuestra madre la Iglesia? Yo he recogido unos ocho puntos en oración para compartir con ustedes en esta oportunidad. Gracias a Dios ya hay gente dispuesta a escribir. Eso me parece una gran noticia. Los que no escriben, yo supongo que tienen una memoria prodigiosa. Primero, la Renovación Carismática nos ha acostumbrado sanamente, providencialmente, nos ha acostumbrado a lo que se llama en teología, la primacía de la gracia. ¿Qué significa esa expresión, primacía de la gracia? Quiere decir, a ver, vamos a necesitar aquí que alguien se encargue de este hermoso animalito. O mejor todavía, quitemos ese mantel, por favor. Gracias. Porque el mantel es lo que tiene interesado al animalito. Quitamos el mantel. Eso es, gracias. ¿Qué significa la primacía de la gracia? Quiere decir que la salvación, el don de Dios llega a nosotros, a todos nosotros, como un regalo. Es decir, que cada uno de nosotros ha sido y es destinatario de un amor de regalo. La definición antropológica más sencilla de la gracia de Dios es esa, un amor de regalo, amor de Dios que se regala, que se da. ¿Y por qué Dios regala así su amor? Porque ninguno de nosotros, hermanos, ninguno podría adquirir ese amor, ninguno podría alcanzar ese amor con los propios méritos. Nada que nosotros hagamos puede alcanzar el nivel de la gracia. Hay una distancia inabarcable, una distancia infinita entre el don de la gracia, es decir, la amistad y comunión con Dios y nuestra condición de criaturas y mucho más de pecadores. Entonces, la primacía de la gracia, ¿qué significa? Es el recordatorio de que todos somos pecadores, pero que también todos somos esperanzadamente llamados a la conversión, a la bendición y a la santidad. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque entre las varias enfermedades que padece nuestra Iglesia Católica hoy, hay una que nos duele muchísimo y que creo que ya la mencioné en nuestra conferencia anterior, en la introducción, y se llama polarización. La polarización es una tensión prácticamente irreconciliable entre distintos grupos dentro de la Iglesia. La polarización prácticamente nos fragmenta, nos fractura, nos divide. Polarización que se muestra de muchas maneras, por ejemplo, desde el punto de vista litúrgico, estamos viviendo una polarización muy fuerte en algunos sectores. Hay personas que hablan con desprecio del modo de celebrar la misa después del concilio Vaticano II, lo que se llama, en lenguaje de la Iglesia, el Nobus Ordo. El Nobus Ordo es la manera como celebramos la misa en la inmensa mayoría de las parroquias y capillas. ¿Y qué es lo contrario del Nobus Ordo? Pues será el Betus Ordo, es decir, el modo antiguo o tradicional de celebrar la misa, entendiendo por tradicional lo que había hasta el concilio Vaticano II. Entonces, se está formando una especie de tensión bastante fuerte, que estoy seguro que algunos de ustedes ya la tienen muy clara y muy detectada, una tensión muy fuerte entre las personas que desprecian y descalifican el Nobus Ordo, o sea, la misa del Vaticano II, para que nos entendamos, y la gente que dice que la verdadera misa, la misa bien celebrada, la misa verdaderamente sacra, es la misa anterior al Vaticano II. Eso se llama polarización. Le voy a dar otro ejemplo de polarización para que veamos por qué es tan importante el papel de la renovación carismática en todo esto, y la tarea que nosotros tenemos, porque si hablo de esto es porque tenemos una tarea que cumplir. Si Dios nos está equipando con dones de sabiduría, con dones de discernimiento, con esos dones de fortaleza y de gracia, es para que sirvamos. Y el servicio también es servicio a la iglesia como tal. Mira esta otra polarización. Algunas personas se están oponiendo la iglesia del pueblo o la iglesia de los pobres a la iglesia como institución, a la iglesia como tradición, a la iglesia como jerarquía. Algunos pretenden oponer una especie de iglesia popular versus iglesia jerárquica. Ayer, por ejemplo, un portal que se dice católico, yo no lo recomiendo, ni voy a dar aquí su nombre, sacaba una lista de anhelos de un cierto sacerdote. En la expresión era los sueños de un sacerdote, por allá de otro país, no es ni de aquí ni de mi país. Y este sacerdote, dentro de sus anhelos, decía que las catedrales se vuelvan museos para que sepamos lo que nunca debe repetir la iglesia. Imagínese eso. O sea, diciendo que toda esa arquitectura y toda esa expresión de la grandeza divina es algo así como una especie de recargo, de insulto a la sencillez del Evangelio. A estas alturas de la vida hay sacerdotes que piensan así. Entonces se van contra el arte cristiano tradicional, contra el arte católico tradicional, contra la arquitectura, contra el gregoriano, contra la polifonía, se van en contra de todo eso. Otros, a su vez, consideran que el latín y todo lo que había antes hay que superarlo completamente porque hay que ser una iglesia popular, una iglesia que está con los más sencillos, con los más pobres y para ellos, pues, esa manera de estar con los más sencillos y pobres es descalificando lo que había antes. Estas son polarizaciones muy fuertes que se están dando en la iglesia, polarizaciones que no nos hacen ningún bien y que van directamente en contra de la súplica de Cristo y el deseo de Cristo porque la oración de Cristo, tal como aparece en el capítulo 17 de San Juan, es que todos sean uno. Pero, ¿qué sucede? Sucede que en esas divisiones, de las cuales yo podría dar más ejemplos, en esas tensiones y divisiones, muy posiblemente lo que está aconteciendo es que tanto unos como otros tienen una parte de verdad. Pero cuando yo tengo una parte de verdad y me aferro a ella de una manera prácticamente idolátrica y se me empieza a inflar el ego, ahí está el desastre. Porque ya se convierte en una pelea de egos, que yo no me quiero dejar vencer por nadie, que yo ya no quiero que me convenzan de nada, que ya el objetivo se convierte en más bien aplastar al adversario o imponer a la fuerza lo que a mí me parece. En este ambiente, que tal vez es desconocido para muchos católicos, pero que muchos más lo estamos padeciendo, en este ambiente, ¿qué tenemos que decir nosotros, los que tenemos una corriente de gracia, los que hemos conocido una corriente de gracia? Pues ese es el primer punto que estoy hablando. Nosotros tenemos que subrayar la primacía de la gracia, porque cuando tú subrayas la primacía de la gracia, subrayas la doble realidad de que por una parte todos somos pecadores y por consiguiente necesitados, y por otra parte todos hemos sido bendecidos y todos somos llamados a conversión. Y estas dos afirmaciones fundamentales de la primacía de la gracia son las afirmaciones que destruyen la fuente de todas las polarizaciones. Esa fuente no es otra cosa que el ego. Ese deseo de tener la razón, de finalmente quedarse como dominadores dentro del campo de la iglesia, ese querer aplastar o hundir al otro y que quede claro que yo siempre tuve la razón. Ese ego es el que tenemos que vencer. Y mis hermanos, nada ayuda tanto a vencer, ese ego, nada ayuda tanto como la certeza de que somos pecadores. Cuando uno tiene conciencia de su propio pecado y de su necesidad de Dios, ahí el ego recibe un golpe que necesita, un golpe mortal que necesita. Pero por otra parte, el hecho de que yo reconozca que el amor de Dios ha podido venir y de hecho ha venido a mi vida, significa que también puede venir y va a venir a tu vida. Y eso significa que tú no eres simplemente un enemigo a vencer, tú no eres simplemente un adversario a superar, sino que tú eres un hijo de Dios, un redimido por Cristo, un depositario del Espíritu Santo y que tú mereces ser escuchado, ser escuchado con atención, ser escuchado con amor. Ese es el primer bien que la renovación carismática debe darle hoy a la iglesia, ese afirmar la primacía de la gracia. Yo tuve la alegría de conocer a un sacerdote para mí ejemplar en muchas cosas, gran predicador, un hombre de España, dominico también, llamado Jesús o Chus lo llamaban, Chus Villarroel, un predicador del cual hay multitud de conferencias y sermones y enseñanzas en internet. El padre Chus, así lo llamaba todo el mundo, Chus Villarroel, si acaso lo quieren buscar después en internet. Bueno, este padre, la gente lo conocía como el gran predicador de la gratuidad y él insistía, como buen carismático, él insistía en esto que estoy tratando de insistir yo hoy, porque en la medida en que tienes claro que todo lo que eres, lo eres por la gracia de Dios, estás reconociendo al mismo tiempo que eres un pecador, una pecadora necesitada de Dios y ya eso baja la cabeza, ya eso humilla el ego, pero luego también reconocer que tú eres tan depositaria, tan depositario del amor de Dios como la otra persona y eso significa que tú tienes derecho a ser escuchado, tú tienes derecho a ser escuchada y yo también y eso crea un ambiente distinto en la iglesia y ese ambiente nosotros, hermanos, nosotros lo podemos ayudar a construir con una actitud de profunda, profunda convicción de la gracia, como decía y predicaba el Padre Villarroel, ese es el primer regalo que la renovación carismática tiene para la iglesia, hermanos, yo conocí la renovación carismática hace 50 años, literalmente, por la altura de 1973, 73, 74. Sí, algunos hacen cara como diciendo ¡Uh! Los entiendo perfectamente. Pues yo les quiero decir que en 50 años muy poco he oído predicar sobre el servicio de la renovación a la iglesia. Por eso estoy con este tema hoy con ustedes, porque me parece que este tiempo y este lugar son muy oportunos. Segundo, la renovación carismática nos enseña a apreciar los dones del Señor. De hecho, la palabra carisma viene del griego haris, que quiere decir gracia, y en griego existe la palabra harisma, de donde viene carisma, harisma. ¿Y qué es harisma? Harisma es un regalo. Cuando tú has recibido regalos del cielo, tú aprendes a poner en su lugar las cosas de la tierra. Escribe eso que te conviene. Tú, por ejemplo, escríbelo, te conviene. Cuando has recibido los regalos del cielo, aprendes a poner en su lugar los valores y las cosas de esta tierra. ¿Y por qué eso es tan importante para la iglesia hoy? Porque hay dos enfermedades terribles que se meten algunas veces en el pecho de nosotros los sacerdotes y que en otras oportunidades llegan también a nuestros hermanos laicos. y son la codicia que es el deseo de lucrarse, de ganar dinero y la ambición que es el deseo desordenado de tener poder y de mandar sobre otros. Pero yo te hago esta pregunta. el que ha degustado los dones del cielo, el que ha tenido una experiencia realmente profunda de lo que es por ejemplo un don de sanación, de lo que es un don de contemplación, el que ha tenido una experiencia profunda pero realmente profunda de lo que es la alegría en Cristo, la persona que ha vivido eso hasta cierto punto está blindada, ninguno de nosotros está definitivamente inmune a que eso nos pase, pero esa persona está blindada de la codicia y de la ambición porque son cosas de esta tierra, cosas de esta tierra, el que ha conocido los grandes, grandes, grandes regalos de Dios cuando ve las cosas de esta tierra no es que no las valore, es que las pone en su sitio porque ha conocido algo mucho mejor, algo mucho más valioso y por eso el amor humaniza y por eso la persona que auténticamente se ha enamorado o que ha encontrado una amistad genuina aprende a poner las cosas en su sitio el que ha conocido humanamente hablando por ejemplo el don de la amistad sabe que una amistad no tiene precio eso no hay dinero con que comprarlo tú puedes tener los millones que quieras en tu bolsillo tú no puedes salir a la calle a comprar amigos los amigos son un don precioso bueno ahora piensa lo que son los dones de Dios que están muchos muchos niveles por encima de cualquier don de esta tierra entonces piensa en lo que va a suceder cuando llegan los dones de Dios al corazón por ejemplo de una religiosa al corazón de un sacerdote tengo una historia que contarte ahí esta es la historia de una religiosa una mujer que entró al convento con una gran convicción con un gran deseo de consagrarse al Señor la comunidad de ella es una comunidad de educadoras son hermanas que tienen colegios magnífico y tienen colegios en muchos lugares esto es allá en mi país muchos lugares tienen algunos lugares bastante humildes y apartados otros lugares centrales y de cierta categoría social llamémoslo así esta religiosa entró con muy buenas intenciones a su convento y empezó a ejercer pues lo propio de su carisma de educación en la comunidad todo muy bien hasta ahí pero sin que ella supiera cuándo se le empezó a meter en el corazón que ella ya estaba muy preparada y que merecía mira el lenguaje que voy a utilizar y que ella merecía estar en un mejor colegio que donde la tenían sus superioras o su superiora provincial o lo que fuera entonces ella se fue entrando como en esa ambición como quien dice ya este lugar donde estoy ella estaba en un colegio en una ciudad muy modesta ya ella sentía que ese lugar le quedaba chiquito a ella que ese lugar era muy poca cosa para ella que ya ella se merecía un colegio mejor y empieza entonces como una pugna empieza esta mujer en una pugna y a mandar mensajes y a tratar de influir y a tratar de intrigar para que la sacaran de donde estaba y la llevaran a un lugar que ella consideraba que era más digno además donde ella estaba en el colegio donde ella estaba ella era directora de pastoral o el nombre que eso tuviera y ella sentía que ya estaba preparada ya habían pasado varios años que ya ella estaba preparada para ser la directora la rectora se le entró la ambición a esta mujer no es que ella estuviera buscando dinero no le importaba el dinero pero ella si sentía yo me merezco yo me merezco un colegio mejor un lugar mejor yo creo que ya estoy madura para ser la rectora oye y se le ha entrado una ambición y entonces era como influyendo por un lado o por otro imagínate que esta hermana hizo un retiro espiritual nosotros nosotros los religiosos tenemos retiros espirituales a veces en algunas comunidades todos los meses hay por lo menos un día de retiro pero en general las comunidades tenemos por lo menos un retiro anual y ella hizo muchos de estos retiros anuales con su propia comunidad pero resulta que en esa ciudad pequeñita donde ella estaba se iba a celebrar un gran congreso de la renovación carismática y ella tenía como cierta simpatía por los tales carismáticos y entonces en medio de su rebeldía y su incomodidad le propuso a la provincial yo quiero en vez de hacer el retiro con mi comunidad yo quiero asistir a ese congreso que eran 3, 4 días lo que fuera con los carismáticos la provincial no estaba a gusto con esa propuesta no le gustaba una cosa es una cosa otra cosa es a ver pero como esta ya estaba molestando tanto porque ella estaba con su incomodidad de que quería ser la rectora y quería no sé entonces un poco como por darle gusto en algo bueno entonces te voy a admitir como retiro espiritual vete tú allá a ese congreso y esta hermanita que tenía esa simpatía por los carismáticos está allá y efectivamente está la guitarra está el canto está la alabanza está la predicación y más canto y más alabanza y más predicación y más oración y más canto y más alabanza yo no sé exactamente qué fue lo que sucedió en el corazón de ella no lo tengo claro pero si te puedo dar una certeza hubo un momento en alguna adoración al santísimo en alguna oración no tengo los detalles hubo un momento en el que ella una mujer consagrada sintió por primera vez en su vida el te quiero de Jesús ella sintió que Jesús le hablaba al corazón que no era una palabra en un papel que no era un lema de promoción vocacional que era una realidad que Jesús está vivo y que Jesús le estaba diciendo no a todo el mundo o mejor dicho sí a todo el mundo pero a cada uno y que a ella en particular Dios le estaba diciendo te quiero te amo eres mía eres para mí te quiero a ti te quiero y esa frase que ella que ya llevaba varios años de religiosa entre comillas la daba por supuesta por supuesto que Dios me ama por supuesto que yo soy esposa de Cristo por supuesto que estoy consagrada a Él de repente el Espíritu Santo le ha dado una certeza tan grande tan grande pero tan grande de que era como si Jesús fuera ese novio enamorado que le estaba diciendo en ese momento que de verdad te amo mujer que te amo a ti y ella se queda sorprendida asombrada y llena bañada en llanto se da cuenta que es verdad el amor de Dios increíble una cosa increíble una cosa que yo quisiera que nos sucediera si no nos ha sucedido o que nos volviera a suceder a todos los que estamos aquí porque uno dice muchas frases si, si Dios nos ama que ya lo sea hombre que ya lo sé pero es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo con ese realismo ese realismo que la hizo yo hizo que ella rompiera en llanto como quien dice es que es verdad es que es verdad bueno ella estaba en su congreso mucho llanto si la hermanita que tuvo un quebrantamiento no se que la gente le pasa unos pañuelitos tal pobrecita ella bañada en su llanto lloraba y lloraba y luego iba y se postraba al santísimo y no se que pues ya tu sabes para donde va este testimonio que te estoy compartiendo que crees que paso con ella y todas sus codicias y todas sus ambiciones ya ella sentía que necesitaba otro paso ya estoy madura para que me asignen otra cosa ya necesito otro paso hay un salmo para que lo busques después en internet que tiene esta frase no te tengo a ti hay cuidado niño no te tengo a ti en el cielo dice el salmo no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra escriba ese salmo o apréndaselo no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra aquella religiosa que les cuento ella como buena hermana como buena mujer consagrada ella rezaba la liturgia de las horas y seguramente había pasado muchas veces por ese texto no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra pero después de que tú has escuchado el te amo de Jesús después de que tú has escuchado que Jesús te dice a ti que te ama y que es verdad que Él está vivo y que es real su amor ese salmo tú vuelves a pasar por el salmo y dices a mí me pasó eso entonces ya no es un salmo de hace tres mil años más o menos hace tres mil años vivió el Rey David ya no es un salmo de hace tres mil años o dos mil ochocientos o los que sean porque sabemos que el libro de los salmos tuvo varias manos ya no es un texto de hace dos mil años ni tres mil años es un texto que se hace realidad y cuando la persona siente eso no solamente deja la ambición sino que más bien siente desconfianza de sus antiguas ambiciones ¿en qué sentido? en que antes para ella era una meta ¿no? tengo que ascender que me saquen de este pueblito y me lleven a la capital me lleven allá al centro como esto es en Colombia entonces yo que yo dirija el gran colegio en Bogotá el colegio de Bogotá la capital a dirigir tanto tanto la cambió esa experiencia que ella ya no solo quedó libre de esa ambición sino que empezó a desconfiar de esa ambición ¿en qué sentido? que ella pensó y si realmente me cambiaran y me llevaran para allá ¿qué va a pasar con mi consagración? ¿qué va a pasar con mi unión con Cristo? si yo estoy allá simplemente regodeándome en el gusto de mandar y en el placer del poder y ahora yo te digo una cosa hermanos amados de mi amada renovación no creen no creen ustedes que nosotros nosotros ustedes y yo tenemos que ser los testigos de lo que Dios hace cuando nos sacia cuando nos sacia y el que está saciado del amor de Dios queda libre de ambiciones y de codicias y no entra en esas batallas estériles que tantas veces se dan en la iglesia y fuera de la iglesia yo tengo que abrirme paso a codazos y como sea pero ascender por eso nos han dicho varios papas no solo Francisco sino varios papas nos han dicho especialmente a nosotros los sacerdotes cuidado con poner todo tu corazón en una carrera es decir ascender 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 hay un santo muy sabio de nuestra iglesia que se llama San Juan Clímaco y San Juan Clímaco decía que particular es la vida cristiana que para ascender hay que descender es el camino de la humildad es el camino del desprendimiento es el camino de soltar toda codicia entonces nos volvemos libres nos volvemos libres y ese testimonio tenemos que darlo tenemos que darlo nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que muestran en su corazón que son libres vivimos dignamente tenemos que vivir dignamente nuestra familia tiene que llevar un nivel de vida digno pero tenemos muy claro que es lo que realmente vale en la vida y tenemos muy claro que todo lo que consigamos en esta tierra en esta tierra se quedará todo se quedará en esta tierra eso nos lo debe dar la renovación carismática la certeza de donde están los verdaderos bienes y por eso yo soy feliz cuando la gente en la alabanza en la oración se llena de ese gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había dice una canción algunos lo habrán oído gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino Cristo vino Cristo que? como es que dice? no se la sabe yo tampoco me la sé pero bueno el amor de mi vida y me dio del gozo del que yo quería eso es lo que hace Dios entonces uno ya está libre uno no es esclavo mis hermanos no es esclavo de esas ambiciones cuantas personas ponen su valor en que cuando yo logre tal meta cuando yo logre no solo en la iglesia también fuera la iglesia cuando yo logre tal meta cuando yo logre tal ascenso cuando yo logre tal vehículo tal coche tal carro cuando yo tenga tal vestido cuando yo me vista de tal manera cuando yo me haga tal operación porque ahora resulta que hay una cantidad de mujeres en mi país que están obsesionadas con operarse el cuerpo cuando yo tenga talla tal cuando yo tenga la cola no se como entonces entonces por fin seré nosotros no sufrimos de eso si tú conoces los bienes del cielo si pues digamos uno tiene que vestirse de una manera decente tiene que arreglarse un poco por lo menos para no asustar no andar asustando por la calle pero ya esa obsesión con que tengo que tener el cuerpo perfecto la cara perfecta el busto perfecto en mi país ya se ha muerto un poco de gente mandándose operar que tristeza me dio hace unos años se murió una muchacha tú miras las fotos oye que era una chica lindísima pero es que a ella no le bastaba ser lindísima ella tenía que ser perfecta y cuántos años creía ella que iba a ser perfecta de cuerpo ella tenía que ser perfecta se había hecho ya tres cuatro cinco no sé cuántas operaciones que le tenían que corregir la nariz que le tenían que corregir no sé cuánto le corregían la postura le corregían el busto mejor dicho quedó irreconocible esa mujer pero en la operación número doce se murió algo falló se murió pero les puedo garantizar que es uno de los cadáveres más bonitos que se han enterrado en Colombia entonces nosotros como renovación carismática tenemos que recordarle al mundo y tenemos que recordarle a la iglesia donde están los verdaderos bienes aprende a gozarte en Dios aprende a gozarte en su amor y verás como tú le pones a cada cosa cada cosa la pones en su sitio tercer regalo hermanos nosotros tenemos que recordarle a la iglesia con amor que el evangelio es buena noticia decía el papa benedicto perdón decía el papa benedicto que nuestra fe cristiana no es un andamiaje de ideas no es una armazón de ideas es el fruto de un encuentro vivo un encuentro con la persona de cristo a mi me parece estar escuchando mis predicadores de la renovación carismática encuentro vivo con la persona de cristo y por eso la evangelización no es solamente atención al adverbio no es solamente la transmisión de una doctrina no es solamente asegurar una doctrina por supuesto que el aspecto doctrinal y la caridad doctrinal son muy importantes dímelo a mí que bueno por bondad de Dios estoy en esta orden dominicana en la que he vivido y en la que quiero morir que Dios me conceda y que tiene ese énfasis en lo doctrinal la doctrina es importante pero la fe cristiana es mucho más que una doctrina aprendida la fe cristiana es el fruto de un encuentro y un encuentro te da alegría y un encuentro es buena noticia nosotros como carismáticos católicos tenemos que ser testigos dentro de la iglesia de aquellas parábolas como el que encontró el tesoro escondido como el que encontró la perla maravillosa eso es lo que tenemos que hacer nosotros que lleves por favor en tu rostro el sello de la buena noticia que lleves en tu rostro me encontré con el tesoro me encontré con el tesoro el tesoro que se encuentra ese tesoro de amor que se encuentra en la santa misa que vamos a tener dentro de unos minutos lo que yo quiero pedirle particularmente al señor es que nos dé a degustar el tesoro el tesoro que se encuentra que tú tengas la cara del que se ha encontrado con un tesoro no es maquillaje no es diplomacia no es pose es el fruto natural de un gozo que viene de dentro me he encontrado con el tesoro me he encontrado con el amor de mi vida me he encontrado me he encontrado con el amor ese es el rostro del auténtico carismático me he encontrado con el amor por eso otro canto que yo ya casi ya me da vergüenza cantar porque ya sé que en mis cantos no se lo sabe nadie está bien yo tengo que sanarme de esa herida que me ha quedado fiesta 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 de fe ah es así como que si suena fiesta 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 de amor aleluya cantaremos en la iglesia y al encuentro con Jesús a mi me gustan esos cantos carismáticos viejos cantos viejos que pero el problema de los cantos carismáticos viejos es que los jóvenes no se lo aprendieron y los viejos no los cantan para que no los identifiquen como viejos el problema que tenemos con esos cantos entonces no es que uno no sufra no es que uno no tenga pruebas y tentaciones no es que uno no se encuentre con traiciones y vacío sino que uno sabe que por encima de todo eso Jesús es el Señor no alaba lo que vive ay gracias hacerte en una Dios mío Jesús es el Señor no alaba lo que vive alaba lo que vive alaba lo que vive eso mis hermanos entonces nosotros tenemos que recordar la buena noticia tenemos que recordar que hay alegría en el Señor tenemos que recordar que nos hemos encontrado con el tesoro porque hay gente que quiere evangelizar pero con la cara agria vengo a contarte la buena noticia uno no sabe si le van a cobrar los impuestos se lo van a llevar a la cárcel o que no, no que es la buena noticia nosotros hermanos dentro de la iglesia hoy tenemos que devolverle a la fe lo esencial lo esencial hay personas que están discutiendo demasiado demasiado temas que no son de la máxima importancia yo he conocido gente que clasifica a los sacerdotes entre sacerdote que se baña con sotana y sacerdote que se bañan con la sotana y sacerdotes que no usan la sotana y sacerdotes que se ponen la sotana de vez en cuando no, no es que se bañen con sotana no me mire así entonces si es de los sacerdotes de sotana permanente permanente eso si es el fiel si se quita de vez en cuando el hábito la sotana si no lo utiliza va de retro yo veo yo veo el bien que tiene el vestido clerical pero que hagamos depender todo de eso tampoco entonces el buen carismático sabe recordar en donde está lo esencial de la fe cuando abundan las discusiones sobre diversos temas no todos son de la misma importancia hay que volver a la verdad fundamental de que hay un señor que salva que hay uno que está dispuesto a meter las manos en el agua para sacarte porque te estás ahogando si bendito sea Dios si sabes rezar en latín yo también yo soy profesor de latín me disculpas todos los días yo publico el evangelio en latín español y griego cuando me vienen los fanáticos del latín yo les digo mira más bien vamos con el griego que es anterior al latín ese es el padre nuestro en su lengua original a mí no me vas a impresionar con tu latín no tengo problema prefieres inglés no hay problema no hay problema por eso entonces dejemos de pelear por esas cosas y vamos aquí hay uno que sana y salva amén dale el aplauso al que sana y salva dale el aplauso la renovación carismática la renovación carismática mis hermanos tiene que recordarnos que somos misioneros yo creo que ese es el aspecto positivo de esto que también nos ha dicho tantas veces el papa el famoso lema de la iglesia en salida que hay que llevar la buena noticia que hay mucha gente que está muy triste oye que hay mucha gente que está apagada que hay mucha gente que está en una epidemia de suicidios tú has oído hablar de eso en mi comunidad se suicidó un religioso no es el único caso en una diócesis de mi país se suicidó un sacerdote te estoy hablando de cosas muy tristes una ex alumna de uno de nuestros colegios se quitó la vida tendría unos 17 años eso se está tapando se está tapando hay mucha gente que está muy triste hay gente que está llena de ansiedad llena de soledad hay gente que está llena de tristeza hay gente que no puede con sus traumas y nosotros que mis hermanos nosotros hemos recibido un amor que vence la frontera nosotros nosotros hemos recibido un poder del espíritu del cual tendremos que responder ante Dios entonces nosotros tenemos un mandato misionero que dice Mateo capítulo 28 al final no dice si les parece si les gusta y si les suena dense una vuelta a ver si recogen discípulos dijo así Cristo dijo vayan eso que es mandato mandato vayan vayan y anuncien la buena noticia y eso es lo que estamos tratando de hacer algunos seguramente con errores cuando llegué a Seúl para unas jornadas de predicación tanto en la capital como en algún lugar de la montaña allá en Corea del Sur yo me quedaba admirado y yo decía señor tú lo haces todo que hago yo en este aeropuerto que hago yo en este país que hago yo sabes lo que estaba haciendo obedeciendo a Jesús estaba obedeciendo a Jesús yo trato de hacerlo con lo que Dios me ha dado por favor hazlo tú con lo que Dios te ha dado a ti nosotros como carismáticos somos gente enviada por el soplo y el poder del espíritu y hay que fortalecer nuestros grupos y hay que sembrar abundantemente y hay que llevar la buena noticia y la misión no se nos puede olvidar vamos terminando mis hermanos en la misma línea la renovación carismática sabe que tiene que llegar a los alejados y a los olvidados la renovación carismática sabe que tiene que llegar a los enfermos y a los excluidos nosotros estamos llamados a tener los ojos tan abiertos que podamos ver a los que la sociedad ha hecho invisibles hay una parábola de Cristo que nos habla de un rico ¿no? te acuerdas un rico que comía abundantemente banqueteaba se rodeaba de sus amigos la pasaba muy bien a la puerta de la casa de ese ricachón había un pobre hombre que se llamaba Lázaro pero Lázaro no existía no existía para aquel egoísta porque el gran problema no es la riqueza es el egoísmo para ese ricachón egoísta Lázaro no existía son los invisibles de la sociedad y nosotros los cristianos y especialmente los que algo conocemos del poder del espíritu nosotros hermanos necesitamos hacer visibles a los invisibles y eso incluye el anciano cuya vida ya no le importa a nadie eso incluye el bebé que no ha nacido y como no puede gritar no vale nada eso incluye el obrero explotado eso incluye el campesino que está llorando desesperado porque el mal clima le daño la cosecha no sabe como va a pagar el crédito en que se endeudó nosotros estamos llamados a tener los ojos abiertos para todas esas personas que son invisibles invisibles para el mundo son destinatarios de la buena nueva la próxima vez que ustedes estén en un transporte público en un micro o si están en Buenos Aires en el famoso subte si ustedes cuando estén en un lugar así hagan este ejercicio eso se lo aprendí yo a mi mamá que Dios la tenga en la gloria mi mamá que siempre fue muy discreta ella se sentaba así por ejemplo en el micro esta escena me tocó varias veces a mí y ella miraba a la gente que estaba ahí y con mucha frecuencia hacía oración por alguien esto lo he contado también varias veces ella se fijaba por ejemplo alguna muchacha que estaba ahí con su mirada triste deprimida con su mirada así como mi mamá ni siquiera le hablaba a veces la gente no está para que le hablen o bueno no se daba la ocasión pero tenía esa mirada tenía esa tensión está sufriendo esa muchacha está sufriendo en algunas ocasiones cuando estaba así en la iglesia que la gente está visitando al santísimo ella se encontraba alguna persona que estaba muy triste hombre o mujer que estaba llorando ahí sí se acercaba le hablaba con cariño no sé qué estás viviendo voy a hacer una oración por ti te voy a tener en mi rosario nosotros tenemos que ser mensajeros de amor para esas personitas tú no necesitas tres grados universitarios para hacer eso tú no necesitas un doctorado en teología para hacer eso lo que necesitas es un corazón que se compadezca un corazón que se abra un corazón que tenga la capacidad de decir este necesita y yo puedo darle aunque solo sea una sonrisa aunque solo sea un abrazo aunque solo sea una plegaria que te aseguro que eso hace maravillas por último mis hermanos dentro de los muchos regalos que la renovación carismática está llamada a darle a la iglesia quiero agregarte este pequeño dato el llamado a la adoración y a la contemplación esas experiencias que muchos hemos tenido en los congresos carismáticos esas experiencias en las que tú no quieres que se acabe el momento sublime en que le estás cantando al señor en que estás glorificando a cristo tú sabes lo que es eso es el comienzo de la contemplación es la fascinación por dios nosotros los carismáticos tenemos que recordarle a la iglesia y al mundo entero que uno se puede fascinar por dios que dios es fascinante que dios es bello que dios es santo que dios es grande que vale la pena vale la pena entregarse completamente a él además el entrenamiento que tú tengas en contemplación mientras estás en la tierra te va a servir para toda la eternidad o que crees tú que vas a hacer en el cielo que lugar tan terrible será el cielo para los que no amen la adoración y la contemplación entonces ese gusto por la alabanza ese gusto por estar con dios ese gusto por amarle a dios ese gusto por piropearle a dios por decirle cosas bellas a dios ese gusto por decirle tú eres mi amor eres mi vida eres mi alegría eres mi dulzura jesús te amo jesús te amo señor y padre celestial que bello ser tu hijo que es bello ser tu hija ese lenguaje es entrenamiento para el cielo y eso tenemos que recordárselo también a la iglesia pongámonos de pies para una brevísima oración y nos disponemos para la santa misa había una canción que los viejos no cantarán ya sabemos por qué gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte yo a ti mi dios hoy soy feliz porque te conocí gracias por amarme amarme a mí también eso 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 corazones agradecidos corazones felices corazones amados corazones misioneros a ver a ver a ver a ver como están esas voces viva jesucristo viva jesucristo viva 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 jesucristo viva jesucristo viva jesucristo el aplauso para él no 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 no